La situación de inseguridad en el Departamento de Córdoba no solo está relacionada con las rentas ilegales que dejan los cultivos ilícitos, dijo la Fundación Defensora de Derechos Humanos Cordovercia en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. De acuerdo con esta Organización Defensora de Derechos Humanos, la confluencia de actores ilegales como Autodefensas Gaitanistas, Nuevo Frente 18 de Farc y Los Caparros tienen otros intereses motivados por la actividad extractiva y riqueza de los suelos. Aunque la minería ilegal es un flagelo y renta ilícita manejada por los grupos armados, Cordovercia denunció que la importancia estratégica de la región también los expone al desarraigo que genera la minería legal a gran escala. Dominar una zona donde haya exploración minera representaría para un grupo armado rentas ilegales, cobrando vacunas a las multinacionales para operar. Por eso Cordovercia sostiene que los intereses de los grupos en esos territorios no solo se limitan a los cultivos de coca. Nuestros subsuelos, ríos, por sus riquezas mineroenergéticas, no puede ser potenciado como despensa agrícola y productora, pero sí tiene que ser condenado al despojo, al desarraigo y el crimen medioambiental por siempre, cuestiona Cordovercia. Advierten que hay más de 100 solicitudes de títulos mineros sobre zonas del sur de Córdoba que desplazarían a las comunidades enteras para dar paso a la locomotora minera.